Costa Rica celebra cada febrero el inicio del curso lectivo. Las familias renuevan su compromiso con la educación y 947 mil estudiantes llenan nuestros centros educativos de entusiasmo y de energía. Más de 190 mil 600 millones de colones ha invertido esta administración en educación. Y esa es la tarea que nos toca, hacer que la educación sea cada vez mejor para los desafíos crecientes de nuestro pueblo. Desarrollamos el más ambicioso plan de inversión en construcción de infraestructura para atender nuevas obras en 1659 centros educativos. Gracias a un trabajo arquitectónico inteligente, se construyen escuelas y colegios de calidad, usando con transparencia fondos públicos y construyendo en el menor tiempo posible. Estas instalaciones de nueva generación en todo el país incorporan diseños atractivos acorde con las características geográficas y climatológicas de la zona. De igual manera, comprenden el manejo de colores y de espacios adecuados para la convivencia. Desde el año 2014, se ha mejorado la calidad de la conexión a internet en más de 800 centros educativos. Y este año lo haremos en otras 400 instituciones. El esfuerzo que bajo su liderazgo, señora ministra, y bajo la adecuada y decidida contribución de los compañeros de la Dirección de Infraestructuras Educativas del MEP ha sido extraordinario. Pocas veces en la historia reciente de nuestro país se ha invertido tanto en tantos lugares distintos, no solamente en las zonas metropolitanas, sino en todo el país. Y a quienes nos escuchan y nos miran, y a todos los que están hoy inaugurando estas escuelas, el ciclo lectivo en estas escuelas, quiero decirles que continuaremos arduamente en ese empeño a lo largo de todo este último año de gobierno, de manera tal que logremos, como no se había logrado antes, terminar el gran esfuerzo de reconstrucción de nuestra infraestructura educativa tan venida a menos y tan abandonada por tanto tiempo. Mantenemos abiertos los comedores escolares en vacaciones en zonas vulnerables y ampliamos en 28% los programas de alimentación, transporte y becas en beneficio de nuestra población más necesitada. Por tercer año consecutivo entregamos con anticipación las becas de FONAVE y ampliamos el número de beneficiarios del programa Avancemos. Impulsamos la democratización de oportunidades para estudiantes de zonas rurales, en riesgo social, indígenas e insulares. Fortalecemos la enseñanza del inglés y francés con nuevos programas, usando pruebas de referencia con estándares internacionales. Y también iniciamos planes piloto en mandarín y en portugués. Una nueva política curricular aprobada en 2016 desarrolla tres ejes que atraviesan la formación educativa. Ciudadanía para el desarrollo sostenible, ciudadanía planetaria y ciudadanía virtual con equidad social. Otra de las novedades de este curso lectivo es el inicio del plan piloto de educación dual en colegios vocacionales de Cartago, Desamparados, Golfito y Alajuela para ayudar a los jóvenes a vincularse con el mercado laboral desde las aulas. Para este año 2017, la DIE, la Dirección de Infraestructura del MEP, entregará 180 centros educativos a las comunidades. Otros 789 están en proceso, así como la dotación de más de 44 mil unidades de mobiliario para centros educativos, con una inversión de 2 mil millones de colones. Nuestro trabajo por la educación es un compromiso que asumimos con responsabilidad para entregar a las familias y comunidades las condiciones necesarias para que sus hijos e hijas tengan lo mejor de Costa Rica. Sembremos escuelas y cosecharemos repúblicas. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr y y y y y